Prepárate para volverte loco de tanto reír, ya que estás a punto de ver una súper recopilación de los videos más extraños, graciosos y extravagantes de todo TikTok. Así que tienes prohibido perdértelos, alista tus palomitas y comencemos. Una hermosa mujer caminaba junto a su novio, cuando de la nada se cruzan con un hombre, el cual no pudo evitar ver a la chica. Sin embargo, el novio le tenía una sorpresita que lo dejó muy perplejo. Oye, no seas así con el pobre chico, que los ojos se han hecho para mirar. No obstante, el que la pasó peor fue este otro joven, el cual estaba con un amigo queriendo hacer un video estético, pero las cosas terminaron muy mal. Lo bueno es que solo fue un resbaloncito, porque hubiera sido terrible si le hicieran lo que a esta chica, pues en unos juegos navideños, su novio se emociona demasiado y le aplica la de Spider-Man. ¡Ay, qué rico! ¡A ver! ¡La super araña! ¡Mamá! ¡Escucho borroso! Un poco más y le saca los intestinos por la boca. Tratando de hacer un video viral, este chico se mete en una balsa al mar junto con su laptop y algunas botanas, pero con lo que no contaba, fue con que las olas le terminarían jugando una mala pasada. ¡Ay, Miguel! Bueno, al menos eso le sirve de experiencia para que no haga locuras por unos likes. Y espero que tú tampoco lo hagas, mi amigo, porque podrías terminar como esta chica. ¡Qué locura! Al menos podemos decir que termino más fresca de lo que empezó. Y ya que estamos hablando de extravagancias, entonces no podemos dejar de lado a este bailarín prodigio y a su compañero, el trompetista. Ese es el tipo de show por el que pagaría miles de dólares solo para verlos. Si este video te está pareciendo divertido, no olvides apoyarme con tu electrizante like. Un hombre con mucho conocimiento nos explica las diferencias entre las mujeres colombianas y las mexicanas. Y aunque yo no entienda nada, espero tú sí sepas a qué se refiere. Como pueden ver, mi mamá es colombiana y se le nota lenguas. Y mi novia es muy mexicana. Pero muy. Que alguien me deje en los comentarios qué es lo que quiso decir. ¿Eres tonto o algo así? Pero lo que hizo esta chica con su novio para demostrarle que todo se comparte, es realmente muy loco. ¿Qué? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Está loca! Yo creo que estaba marcándolo como su propiedad. Bueno, al menos no le jugó la broma pesada que realizó esta mujer con su pareja, pues al verlo pasar por la puerta, lo termina llenando de leche. Sí, entendí la referencia. Impresionante. Lo bueno es que todo terminó en risas. Esa sí es una bonita relación. Necesito uno de esos. Un hombre se arrodilla frente a su chica para pedirle matrimonio. No obstante, el momento que debería ser muy romántico se termina convirtiendo en algo muy gracioso, ya que la mujer reacciona de una forma muy hilarante. ¡Hola! ¡Yo qué chingados de pintado o qué! ¡Mi pierna! ¡Hola! ¡What the fuck! ¡Adiós! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ay, el amor! ¡Algunos son muy felices cazándose! ¡Y yo aquí como este chico adorando solo a mis gatitos! ¡What! ¡Cuidado es por tu cu... ¡Me muero! Ese es el verdadero gato volador. No obstante, la que va a volar pero de la cólera. Es esta señora la cual fue víctima de una terrible broma por parte de su hijo. ¡What! ¡Qué gracioso! Si yo fuera esa señora lo botaría de mi casa, pues ya está muy grandecito para ir haciendo bromitas. ¡Anda, trabaja, va, güey mierda! Un chico va por las calles de su ciudad haciéndole cosquillas en los pies a las personas. ¡Patricio, estás loco! Pero eso no sería todo, ya que cuando la gente se rasca, éste aprovecha para llevarse sus zapatos. ¿Cómo vas a dejar a las personas con un solo zapato? Al menos tan solo les hubieras hecho la broma que les hizo este payaso, la cual trata de entrelazar las piernas sin dejarlos ir. Felizmente todo terminó en carcajadas, pero la que no entiende de bromas es esta mujer, la cual terminó muy enfurecida cuando su novio le dijo que iría a ayudar a las chicas más necesitadas. ¡Bebé! Voy a ir a ver a las niñas pobres. ¿Quiénes niñas probes? Unas niñas que casi no tienen ropa, entonces voy a ir a apoyarlas. ¿No tienen ropa? Sí, no tienen ropa. ¡Oh no! Sí, ¿las quieres ver? Sí. ¡Uff! ¡Yo lo mato! ¡No tienen ropa! Tranquila mi amiga, que solo es una bromita y esperemos que el hombre no haya dormido con el perro esa noche. Cuando vayas a una tienda el día de Halloween, lo primero que debes hacer es cerciorarte que los maniquís no estén poseídos, porque de otro modo podrías terminar muerto del susto. ¡Hola niño! Sorprendente, eso sí que da mucho miedo, pero la que de verdad sí terminó muy traumatizada fue esta mujer, ya que cuando se levanta de dormir se da cuenta que está en el inframundo. ¡PUATO? Ese fue el día en que la chica decidió divorciarse. Sin embargo, eso no es nada si lo comparamos con lo distraída que es esta chica, ya que su novio le hace un reto para pagar la cena, y ella lo pierde de manera muy hilarante. No puedo creerlo, lo bueno es que se ganó el privilegio de pagar la cena. Si te sientes muy experto jugando billar, entonces ese es porque no conoces a este hombre, el cual tiene la capacidad de respirar bajo el agua y jugar billar con los peces. Lo más lógico es que ese hombre tenga branquias en vez de pulmones. No obstante, no es el único con habilidades especiales, pues tienes que ver cómo este chico es capaz de expulsar una nube por su boca. Lo que necesita ese chico es aprender el truco que usa este joven para calmar su sed, pues él se sienta junto a las personas que están tomando algún refresco, y con una botella falsa logra llevarse sus bebidas. ¿Te trucaces o no? ¿Han? ¿Eh? ahora ya sabes lo que hacer cuando no te alcance para comer tu refresco en el restaurante esta mujer se atreve a realizar una locura ya que se mete dentro de una tina con muchos hielos no obstante su mano no estuvo de acuerdo con eso y se dobla de manera muy extraña parece que su mano había sido poseída pero una cosa peor fue la que hizo esta persona cuando estaba friendo su pollo al menos ese pollo se puede rescatar recogiendo lo pero dime cómo es que se corrige esta locura culinaria lo mejor es que esas personas no vuelvan a tocar una cocina en su vida como cuando te quieres lucir en tu primer día de trabajo pero terminas arruinándolo todo esa fue su primera y última chamba y por suerte no hizo lo que este hombre el cual tenía un serio problema de gases así que va soltando uno por uno delante de las personas haciendo que todos reaccionen muy hilarantemente me das asco eres un animal no creo que haya llegado a tiempo al baño porque lo que necesitaba era este automóvil para llegar más rápido y activar tu voz es hermosa ese es el tipo de carro que te venden en línea con poco uso y casi nuevo el camarero de este restaurante hace que los comensales salten del susto pues cuando está a punto de servirles algo hace como si se le cayera el plato volviendo locos a todos los presentes no 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 Pero aún peor es lo que esta mujer vivió en un parque acuático, ya que en vez de divertirse, terminó llevándose el susto de su vida. Y ahora, ¿cómo es que la sacarán de ahí? Sin embargo, lo que les hicieron hacer a estas modelos tan solo para cumplir un reto de tíos, es muy terrible. Si te interesa el video, recuerda que ya lo he subido, y te lo dejaré en la descripción y aquí arriba. Aunque ya haya pasado Halloween, aquí te dejo una idea perfecta para tu nuevo disfraz. Ese fantasma es que quiero que se me presenten las noches, o quizás estas dos fantasmitas, las cuales tienen unos ojos enormes. Qué locura, pero ya es tiempo de dejar los sustos y ver cómo este hombre tiene un terrible blooper, captado por las cámaras de seguridad. Al menos pudo disfrutar un poco de su bebida. Un chico pone mucho dinero junto a un contenedor de basura, pues su objetivo es que alguien se lleve la plata, pero lo que nadie sabe es que también escondió una araña gigante. No puedo creerlo, con una picadura de una araña como esa, me podría terminar convirtiendo en Jesucristo. Pero ojalá no me suceda lo que a este chico, el cual terminó haciéndole un hueco al techo de su universidad. Y ahora quien pagará las reparaciones, no obstante, al que tienen que raparle el alma es este señor, el cual creyó que estaba en un concierto de huayno, pero en realidad estaba en un festival de metal pesado. Espero hayas disfrutado del video, y no olvides suscribirte si quieres seguir viendo contenido tan gracioso y divertido. Hasta la próxima. Chau!